Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de este podcast El Equilibrio de la Belleza Soy Lizeth Liberona y en este podcast conversaremos sobre belleza, salud y estilo y cómo lograr el equilibrio para mantener un bienestar integral Te daré mi opinión como experta, ya sea como asesora de imagen y maquilladora y hablaremos sobre consejos de belleza y cuidado personal También compartiré contigo mi opinión como profesional de la salud pues soy kinesióloga, fisioterapeuta Te contaré mi punto de vista sobre la importancia y el impacto que tiene la salud en el bienestar personal En cada capítulo tendremos un invitado con el que conversaremos sobre emociones, experiencias personales consejos de belleza y cuidados especiales a la hora de mantener y promover nuestra salud Cada profesional nos regalará su opinión como experto en los temas que conversaremos y que tanto nos interesan a ti como a mí Disfrutaremos de conocernos más y mejor por dentro y por fuera Pues como ya bien sabes, el conocerse es la clave para potenciar nuestra esencia, nuestra identidad y finalmente lograr y crear nuestro estilo personal Este podcast está oficiado por mi marca personal de asesoría de imagen Lizeth Liberona Encuentra en www.lizethliberona.com la asesoría que más resuene contigo y que se ajuste a tus necesidades En la página te puedes suscribir a mi newsletter que he llamado The Rubor Letter En homenaje al rubor, a este producto de maquillaje que tanto nos gusta y que nos da ese colorcito tan bonito al momento de maquillarnos Al suscribirte, además de ponerle un poco de rubor a tu vida, cada sábado recibirás un nuevo boletín con las novedades, promociones exclusivas y noticias únicas solo para ti Además recibirás un regalo muy especial, si aún no te has suscrito, anda, porque te regalo un 10% de descuento en tu primera compra Y esto no queda aquí, porque ahora que estás escuchando este podcast, te regalaré un 5% adicional a tu primera compra Cada primer sábado del mes saldrá un nuevo capítulo del podcast y siempre lleno de sorpresas y regalos exclusivos para ti por ser suscriptora Y lo mejor de todo es que suscribirse es gratis Antes de terminar te quiero contar que cada uno de estos capítulos lo puedes escuchar en tu Spotify, en Apple Music o en mi blog Y también puedes ver cada capítulo, las entrevistas, puedes ver nuestras caras, nuestra conversación a través de mi canal de YouTube Y algunas notas destacadas del capítulo podrás encontrarlas en mi perfil de Instagram Toda la info y los enlaces te los dejo aquí abajo en la descripción Ya no hay excusas, llegó el momento para disfrutar de ti y potenciar lo mejor de ti Hasta aquí llega el primer capítulo de este podcast, el equilibrio de la belleza Donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien por dentro y por fuera Un besote